1 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, andiamo avanti fino a Bubbio. State davanti, io sto dietro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mami ha fatto un problema... ...ehhhhh! Voi prende! Io ho prendo un progetto! Da, vai… ...ehhhhh… ...ehhhhh... ...ehhhhh! …ehhhhh… …ehhhhh… Gracias. 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 Vieni pozzato, vieni pozzato! Gracias. 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 Gracias.